Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el dia de hoy una nueva video reaccion Si chicos regresamos con las video reacciones Y es que como podran ver detras de mi tengo la miniatura del nuevo trailer del capitulo 2 de Poppy Playtime Si chicos esta es la miniatura, ya salio el trailer oficial y vamos a reaccionar a el En la miniatura podemos ver que una mano bastante bastante larga y grande Casi mas grande que Huggy Wuggy lo esta sosteniendo No se si se lo va a llevar, si lo esta ayudando chicos, si son amigos, si son enemigos Espero que todas esas dudas queden resueltas en el trailer Vamos a reaccionar a el juntos Si ustedes ya saben quien es ese personaje por favor ponganlo aqui abajito en comentarios Para darles corazon a los que sepan el nombre real de ese personaje de la mano gigante Chicos ya vamos alla, vamos a reaccionar a ese trailer oficial A ver chicos vamos a reaccionar al video ahora si Esta Huggy Wuggy esta tirado justamente como terminamos el capitulo 1 Algo se asoma Es la mano, es la mano de la miniatura Uy lo va a agarrar chicos, lo va a agarrar, ya lo sostuvo Oh se lo llevo super rapido Han pasado cosas terribles dice Aparece un tren de colores chicos pero creo que en tamaño real Por donde empiezo dice Y es la voz de Poppy no Eres perfecto dice Hola hay una nueva mano, una mano verde Demasiado perfecto para perder Nos habla a nosotros o le habla a Huggy Wuggy chicos Vean eso, vean eso, nos estan adelantando lo que vamos a hacer Estas en grave peligro Ella esta mirando cada uno de tus movimientos Creo que nos esta hablando a nosotros Asi que mejor ten cuidado Uy chicos Poppy A mami no le gustan los invitados Un nuevo compañero de juegos Hola chicos es ese Es ese nuevo monstruo Ha sido tan Y ahi termina No me lo creo Que loco ha estado este trailer Wow chicos No me lo creo ha estado increible Vamos a verlo de nuevo A ver que parte se nos ha pasado Ahi lo jala Despues dice Cosas terribles han pasado Ok Creo que se refiere a lo de Huggy Wuggy Despues tenemos esta imagen Chicos le voy a estar poniendo pausa Para ver bien detenidamente Esto que se ve a los lados No se si son telarañas O si son unas vias de tren destruidas Me parece que si Tambien se ve al fondo un reloj de colores Que no se si sea importante En este nuevo gameplay Vamos a seguir viendo chicos Por donde empiezo dice Despues tenemos esta zona Chicos Al fondo se ve que Todavia estamos usando La mano roja Y la azul Ahi todavia no Conseguiríamos la verde Y es otra parte De la fabrica de juguetes Me imagino Que aun No conocemos Vamos a seguir viendo Chicos Vamos a seguir viendo Ahi es donde Encontramos la nueva No se si nos la van a quitar En un punto Y despues nos encontramos La nueva O porque Ya no traiamos esa Vamos a darle un poquito Para atras Para que vean Un poquito mejor Vean Ahi ya no Ahi pueden ver Que ya no tenemos La mano roja Del lado derecho Y ahi al fondo Se ve la mano derecha Pero ya no en color rojo Sino en verde Despues tenemos esto Que eso parece Como el final No? Yo creo que eso va a ser Como que lo final Aqui nos dice Demasiado perfecto Para perder Y en esa espiral Al fondo Tambien se ve Como se llevan A Huggy Wuggy Esa mano gigante Otra cosa Que veo aqui chicos Es que aparecen Muchas flores Con cara Vean Esto no se que sea Será otro monstruo Algo asi No tengo muy claro Acá hay otra flor igual Esta un poco raro La verdad Esta un poco raro Y se sigue viendo Como siguen Arrastrando a Huggy Wuggy Huggy Wuggy Ni se mueve chicos Es como un trapo Creo que si quedo Bastante golpeado Del primer capitulo Donde lo tiramos Con la caja Ahi se lo lleva chicos Sigue sin moverse Esta área Oh aqui se ve algo Esperen Oh vean chicos Aqui se ve algo Esperen 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 En esta parte Donde estamos corriendo Se ve algo Como otro monstruo Aqui vean esto Este morado Creo que es otro monstruo Es como un gusano morado No No se entiende muy bien No se alcanza a apreciar Ustedes ven Dejen veo Si les puedo poner Un poquito mas de luz Aqui Miren le voy a poner Mucha luz Para que vean Según yo Esto Según yo Ahi en medio Se ve como un gusano morado Oh oh Despues se ven mas cosas Que salen de ahi Despues de eso Se ven cosas Como que salen De los hoyos De las paredes Chicos Y como que les estamos pegando Esta bastante Bastante bueno Creo que no va a ser Un solo monstruo nuevo El que va a salir Creo que son Varios Eh Creo que son varios Chicos Hay que tener mucho cuidado Y este seguramente Será El boss Final Este va a ser El ultimo Como se llama A uno Lo se chicos Todavia no lo investigo Pero si ustedes lo saben Diganmelo Aqui abajito En comentarios La verdad No se ve tan terrorifica Como hugi wugi Pero imagino Que le saldrán Dientes Asi chicos Cuando nos coma O algo asi O tal vez quiera ser Nuestra amiga Tal vez quiera ser Nuestra amiga Aunque recuerden Que popi tambien dice A mami No le gustan Los invitados Ella sera mami Acaso Ya lo descubrimos Si ella es mami Habra que jugarlo Chicos Habra que esperar A ver Si ella es Mami Y asi Es como termina El capitulo Antes de terminar El video Me gustaría Que me dijeran Cual ha sido Su parte favorita Del trailer Yo les voy a enseñar Cual fue la mia Y definitivamente Ha sido Cuando detecte Que salen Nuevos monstruos Como ese gusano Morado Que yo le digo O no se si yo estoy Equivocado Chicos Ustedes Diganme Y despues de eso Vamos a ponerlo En camara lenta Chicos Porque son hugi wugis De colores Lo que sale Por los hoyos Ya detecte eso tambien Fijense muy bien Se va a escuchar Un poco raro Porque lo estoy poniendo En camara lenta Pero fijense muy bien Lo que pasa Ahi esta en camara lenta Y vean ahi Vean ahi Se ve que saca una mano Un hugi wugi verde Un hugi wugi verde Chicos Porque hay hugi wugi De colores No lo se Acá en la izquierda Ya estoy viendo Otro que no había visto Chicos Es uno azul Tambien Van a salir De cada lado Y creo que tenemos Que aplanarle Dependiendo el color Con nuestra mano Después fijense muy bien Porque voltea para otro lado Y ahi estoy viendo Uno rojo Ese es rojo Y no tengo la mano roja Como se supone Que le voy a pegar Si es dependiendo El color Del guante No lo se chicos No lo se Son muchas cosas Que me gustaría saber Díganme cual fue Su parte favorita Vean ahi Ahi le pegue con el azul Ya es cierto Vean 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 Aqui se ven los otros tambien Ok estoy descubriendo Muchas muchas cosas Entre mal lo veo Mas descubro Seguramente se me habran escapado Muchisimas mas cosas Ya ustedes me lo diran Pero bueno Esa ha sido mi parte favorita Donde sale El monstruo ese morado Y tambien Los hoogie boogies De colores Hemos reaccionado Al video Subtitulado Al español El canal se llama Blackweb19 Igual por si quieren verlo ahi chicos Esta bastante Bastante bien Subtitulado Y bueno chicos Pues hasta aqui Vamos a dejar el video Del dia de hoy Estoy bastante emocionado Porque ya salga Este capitulo Espero que no se tarden Muchisimo Yo quiero pensar Que de marzo No pasa Asi es que deberiamos Estar a menos de un mes De que esto Ya salga a la luz Y bueno chicos Hasta aqui dejamos El video del dia de hoy Si les ha gustado Esta video reaccion No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificacion Es muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchisimas gracias A todos por su apoyo A todos los que me avisaron Que ya estaba Este nuevo capitulo Este nuevo trailer Muchisimas gracias Y bueno chicos No me enrollo mas Ya saben que los quiero Un monton Que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy